Bueno, amores, aquí empieza mi reunión de tape, está preparando todas las cosas y estamos esperando que lleguen las invitadas. Las invitadas que vienen con retraso. A más tarta tocamos, Paloma. A más tarta tocamos. Bueno, hay unas cuantas cosas que nos encantan, que ya hemos visto y nos vuelven locas. Están muy interesantes, están fenomenal. Y bueno, vamos a esperar que venga la gente y empezaremos la reunión. Como siempre, pues Petri nos va a hacer la reunión. Petri es mi chica tupper. Por cierto, Petri, estoy grabando, ¿eh? Ah, vale. He visto que en México el catálogo no es igual que el de aquí. No. Hay otros tuppers distintos. Nosotros nos sirve en Portugal y tenemos el catálogo de Portugal, ¿vale? Y luego hay distintas fábricas, que en cada fábrica hay distintos moldes. Lo cual quiere decir que en cada país fabrican cosas distintas. Por eso cuando se ponen las cosas de oferta que son fuera de catálogo es porque las traen de otros países. Ah. Nosotros en Portugal tenemos un catálogo, produce unos recipientes y esos recipientes son los que los sirven. Para otros países, ¿verdad? Es un catálogo normal. Luego hay moldes especiales que son los que rotan de país a país. Entonces los recipientes de oferta normalmente son los que se fabrican en otros países que se traen. Pues que tengo ya. Pues he visto unos de color rosita en el catálogo de México. ¡Ay! Qué cosa más bonita, por Dios. Rosas y pastel. ¡Uy! Qué bonitos. Me han encantado. A ver si hay suerte. No lo pasan. Claro, claro. A ver si no los ponen de oferta. Claro. A ver si tenemos suerte. Hace muchísimos años, yo creo que era de mi ajuar, en nuestro color lógicamente, pero es una maravilla porque bueno, lo que es el escurridor, ¿vale? Y luego viene el bol. Ah, con vos. El bol teniendo en cuenta que podemos servir a la mesa cualquier tipo de alimento, aguanta el calor. Ahora en verano parece que nos merecen las cosas fresquitas, pero para los segundos platos vienen bien. Entonces, lo podemos utilizar para servir a la mesa en el verano porque nosotros utilizamos muchas ensaladas, muchas frutas, todo, no solo un alimento que queremos poner. ¿Eso es una alzarrita? No, es para el aceite o el vinagre. Ah, vale. Es un ser ensalada. El cubierto, la ensaladera y el bote. El bote viene genial, hermético, y luego abrimos y tiene el antiguo teo que siempre que vamos a servir y le batemos, pues va a volver para atrás el aceite y lo va a caer. ¿Vale? Y viene con la ensaladera y los cubiertos. La ensaladera es de dos litros y medio o dos litros trescientos y viene muy bien para servir a la mesa cualquier tipo de alimento que queramos. Guardar en la nevedad con la tapa hermética y luego servir a la mesa. Desde un arroz con leche, unas natillas, unas fresas con leche, una fruta picadita, melón picadito, sandía picadita o cualquier tipo de ensalada. ¿Vale? Recordar siempre que la tapa hermética lo que nos permite es que no huela, no se reseque y no pierda la vitamina. Voy a poner aquí que se me acerca porque no veo. Vale, vale, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Ahí estás bien, te quito el cojín de atrás para que seas más cómoda. A ver, tenemos la fruta de la semana que tenemos el frutero. Nos sirve de frutero levantadito para que quede el agua abajo, pues llevamos unas uvas, unos albaricoques, unas fresas o lo que queramos lavar y servir a la mesa lavadito. Y si le damos la vuelta queda encajado para que nos sirva de panera. Y lógicamente, si lo quitamos, nos sirve de fuente para servir a la mesa cualquier tipo de alimento que queramos servir. Viene en blanco y rojo, ¿vale? Yo es que vino una vez en morado y me gustó, me lo quedé en morado. Y es mío. Pero viene en blanco y rojo. Las frutas de bohemia, a mí la fruta de bohemia, este modelo me gusta muchísimo cuando haces una tortilla buena, una tortilla grande. Cuando haces unos huevos rellenos que los dejas colocaditos en la nevera, no huelen, no se resecan, no pierden las vitaminas. O simplemente una dos con leche, unas natillas o un bizcocho o una tarta que quieres guardar hermético y luego se frite la verdura. Y sobre la fruta y la verdura acordaros que funcionen con la válvulita. Dependiendo de lo que nos ponga el dibujito, como tengo que poner la válvula, la abro, la cierro o la dejo semizarrada o semia abierta. Es para darle la humedad que necesita el alimento que tenemos dentro para que nos dure más días en mejores condiciones. ¿Qué guardo? Todo lo que quiera guardar, siempre y cuando esté en el mismo cuadrito lo puedo guardar junto. Si no está en el mismo cuadrito no lo puedo guardar junto, acordaros, ¿vale? Estos vienen dos en la oferta. Luego, oferta que me han mandado al mediodía hoy, que como no he ido a la distribución me la han mandado por correo. Las cajas, vienen tres, pagas una y te regalas dos. ¿Vienen de Roma, Italia y Londres? Esas son como las que yo me compré de los corazones. Pero estas vienen las tres del mismo tamaño. Ya, pues mi hija se las ha llevado con tonta. Estas son buenísimas. A ver. Bueno, se ha llevado todo mi hija. Todo el año, pero parece que en verano la gente como comemos más ensaladas. Yo en mi casa la lechuga la utilizamos todo el año. Sí. En mi casa todo el año. Mi marido todos los días hace lechuga. Pero ahora parece que en verano, bueno, pues yo en verano lo meto en la bolsa y no lo saco. Es un escurridor que viene, lleva dos tapas. La tapa hermética para poder guardar en la nevera y la tapa para escurrir. ¿Vale? Luego lleva dentro el colador. Que también lleva dentro una gomita. Llevo una gomita, que es para ponerla aquí fuera, para que no se nos resbale de la encimera. ¿Vale? Que lleva una enredura y hay que ponerla para que no se nos resbale. El bol con la tapa hermética para guardar en la nevera cualquier tipo de ensalada o cualquier tipo de caldo, cualquier tipo de alimento que queramos guardar en la nevera. Un gazpacho, la de cara al verano. Que lo guardo fresquito, lo saco a la mesa, cada uno se sirve, lo vuelvo a tapar y lo vuelvo a guardar. Solo una nevera, ni mi contra. No, no, solo una nevera. Nada, solo una nevera. Que no me traigo la boqueta. La lavada, si la vamos a guardar troceada y lavada, siempre con la mano. No la cortéis con el cuchillo. Pues si la cortamos con el cuchillo, se oxide y pierde las vitaminas. ¿No habéis visto alguna vez que os ha pasado que la habéis dejado en agua, que os ha sobrado y cuando habéis ido a utilizarla el día siguiente estaba marrón? Sí, pues eso es porque se han sobrado y se han sobrado las vitaminas. Entonces, siempre que la vaya a lavar, la troceada y la vaya a guardar, si me la voy a comer en el momento, la corto con lo que quiera porque me la voy a comer en el momento. Pero si la voy a guardar troceada y lavada, siempre con la mano. La lavo, la tapo, encima de la mesa siempre, movemos, todas las vueltas que queramos dar a la lechuga. Cuando acabamos, llevo una abertura que lo que nos permite es escurrir el agua que queda luego dentro y ya si quiero la pongo en la ensaladera para comérmela y si no la tapo con la tapa hermética y la guardo en la nevera. El de las palmeritas, que es genial, lo quería regalar, como solo quedaba esta semana ya, pues se lo di, cogí el mío. Si os gusta me queda este, como está, ¿vale? 29,90 y si os gusta el de las palmeras, pues 44,90 como viene. Aquí faltaría el otro tamaño mediano, que es el que viene en el otro, que vendría muy bien para las tortillas. ¿Vale? Entonces, recipiente hermético, bueno, se la cogen, se filan los tres para poder transportarlos. Te las colocas en la nevera, los metes. Hermético para guardar cualquier tipo de alimentos, salsas, variantes, cremas, incluso si queremos hacer cualquier cosa a la mesa, fritos secos, nos viene genial. Viene 300, 500, un litro y la grande. La grande a mí me encanta, pues de cada verano, una buena salada campera, una saladilla rusa, ¿vale? O cualquier tipo de alimento, que seamos muchos para comer y necesito un buen bol, un buen gazpacho, o esa melón picadito, o esa salida picadita que queremos servir a la mesa. Es para mezclar cualquier tipo de alimento. Siempre que queramos mezclar, se espetamos la tapita, ¿vale? Porque si tiene mucha presión se puede abrir y se nos pone todo perdido. Es un recipiente hermético. Viene la pita adentro para poder mezclar o batir cualquier tipo de salsa, cualquier tipo de coce o cualquier tipo de batido. Cerramos el hermético, ¿vale? Para transportar y para batir. Acordaros siempre de sujetar el taponcito a la hora de batir. Podemos batir los huevos, podemos batir cualquier tipo de nata, cualquier tipo de salsa. Tenemos dos bandejitas de hielo, ¿sabéis que en mi catálogo tenemos las largas? Y además son los cubitos un poquito más grandes. Estos son un poquito más pequeños, son para que los tengamos en la nevera colocaditos, para poner un trocito de naranja o una cereza, para poder aprovechar para los coches. A mí me gustan mucho para hacer el café congelado y poner café con hielo, o sea, café con café en vez de café con agua. Claro. Pero queremos café con hielo. Y eso está muy bien, sí. Y eso está fenomenal. Y eso es lo relleno de café. De café. De café con hielo, le haces un café y te coges el hielo. Claro, pero es café, claro. Lo podemos tener luego guardados en cualquier caja, que no se pegan, que los tenemos siempre sueltos, los mordeamos y los podemos tener en cualquier cajita colocaditos para cuando los necesitemos. No se pegan y vienen genial. Y si los queremos con una aceituna, con una cereza o para cualquier tipo de cóctel, pues lo pones y lo congelas y tienes el congelado del agua con lo que quieras. Viene también la tacita con su tapa. Viene para separar la clara de las yemas, viene el exprimidor. Y viene el rallador, para rallar naranja, para agujar a las calles. Y luego vienen las recetas para cócteles. Y viene en caja para poder regalar. Se está bebiendo muchísimo para regalar. Entonces viene con la cajita, todo colocadito en la cajita, siempre para regalar gusta más con caja que sin caja. ¿Vale? Vienen distintos cócteles, pues bueno, eso ya un poco como nuestro consumidor. La tacita viene muy bien porque se acopla todos a ella para poder exprimir ese naranja o ese limón para echarlo a la botella. Que no tienes que sacarla a mí, la esa entera. Por ejemplo, a mi marido al gimnasio le gusta llevarse la botella, pero al pequeño. El pequeño son 45,50 y el grande son 46,90. ¿Vale? El limón de arriba. Está genial para ampliar las que tenemos ya alguno que hemos probado, para ampliar. Y las que tenemos muchos siempre nos falta alguno cuando hacemos la compra. Maravilloso. Es verdad. ¿Vale? Esa es la cosa. Entonces, las cajas de 450 vienen dos en el lote. Dos de un litro, planas. La alta de un litro, cien. Todos son un lote. Y en la bandeja de hielo. ¿Vale? Y luego viene la caja grande. La caja grande cuando compramos costillas, compramos lubina, compramos truchas, compramos algo que queramos congelar, conejo, o costillas, o pollo troceado, alitas, croquetas. Todo ese tipo de alimento que quieras congelar viene genial. Y a mí me gusta mucho, y siempre la recomiendo la grande, para la gente que compra congelado. Hay gente que compra panadillas congeladas, herrabas, croquetas. Entonces, cuando abrí la bolsa, ¿os acordáis cuando os he explicado lo del fiambre? Que cuando compramos el fiambre empasado al vacío, en cuanto lo abrimos, ese conservante que lleva para que se conserve, lo que hace es que acelera el proceso de descomposición. Entonces, se estropea antes. En cuanto lo abres, lo tienes que cambiar a una caja. Porque si lo dejas en el papelito, vamos, en la bolsita que viene, se estropea mucho más rápido. Pues eso congelado, cuando abrís las bolsas y las dejáis con la pinza en el congelador, le pasa lo mismo. Empieza a hacerse escarcha y empieza a quemarse. Y aparte se cae todo por el congelador. Tú lo tienes que coger, el pimienta. Y luego vas a coger algo del congelador y viene a todo. ¡Qué desastre! ¿Vale? Yo siempre, a mi medio, le gustan mucho los tiros. Entonces, cuando él va a comprar una caja, sirve. Pues ya sabéis que son como de dos kilos. Entonces, en vez de dejarle la caja, que como huele todo el congelador al mercado, pues para vendiarlo, los colocas congeladitos y luego tú vas sacando los que quieres. Como no se pegan, pequeño abrán. Esta semana viene con la espátula para poder batir, poder montar la nata, poder montar las claras a punto de nieve o poder batir cualquier bizcocho que queramos batir que nos quepa. ¿Vale? En la espada. Luego viene el embulo, bien para poder echar cualquier tipo de líquido a cualquier salsa o echar el aceite para hacer la maonesa. ¿Vale? Y luego viene, lógicamente, la cuchilla. La cuchilla, acordaros, que viene protegida porque ya sabéis que corta muchísimo. Sí, con cuidado. ¿Vale? Y la lavo siempre en el grifo con agua y la guardo porque es acero quirúrgico, la guardo y punto. ¿Y qué hago igual? Si alguna vez habéis picado atún, yo, por ejemplo, hago mucho los ángulos vegetales y pongo el aceite, una pata de cangrejo, los pepinillos, el atún, el huevo duro, la maonesa, la lechuga. Lo pico todo y aunta el sándwich. Pues lo que le hago es que con el estropajo... Pero nunca lo hacemos así con el estropajo ni nunca hacemos así con el paño. El pie nos vale para todo, tanto para este que es para laminar o hacer juliana, o para el exprimidor, o para la picadora de la carne, ¿vale? O para la picadora de hielo, ¿vale? Da igual, el pie vale para todo. Con que tenga un pie me puedo ir comprando los accesorios y los voy a ir teniendo todos, que es lo que hace muchísima gente. Este es para picar o laminar las patatas para la tortilla, para laminar calabacín, laminar el pepino, o también hacer juliana de verdura, pues metemos la verdura, o también para rayar. Y también tiene la cuchilla para picar hielo. A la gente que le gusta picar hielo para cócteles o cualquier cosa, también lleva la cuchilla. Viene de oferta una cuchilla, creo que es la pequeñita de rayar, y luego ya vais incorporando a los otros las cuchillas. Simplemente lo ponemos en la mesa, esto es una ventosa, ¿vale? Aquí lleva un candado, que lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Bueno, ahora no puedo porque no hace ventosa. Lo tenemos que cerrar y hace ventosa para que no se nos mueva en la mesa. Y luego ya, arriba echamos la patata, la calamacina, lo que sea, o el tomate, lo vamos prisionando y cuando damos vueltas se va cayendo. A mí es un recipiente que me encanta, sobre todo para los hombres cuando van a trabajar. Y le tengo más grande. Sí, es que yo tengo dos tamaños, del litro y medio. Porque tú y yo nos cogimos a media delante. Vale, pues venía, hay veces que vienen juntos y hay veces que vienen separados. Ahora viene solo el de 750. Es genial porque lo puedo guardar en la nevera, lo puedo guardar en el congelador y luego me lo llevo al trabajo directamente, si no me ha dado tiempo a que se descongele, lo dejo que se descongele y luego caliento. Me gusta mucho para los hombres porque este no tiene ningún problema a la hora de calentarlo a la temperatura que lo caliente. Que sabéis que los amarillos, si lo calentan a más de 500 vatios, se les salen unas cositas blancas. ¿Vale? Entonces, como los hombres se lo llevan a trabajar y no saben ni cómo está su microondas, ni ellos andan pendientes de bajarlo para ponerlo a 500, pues entonces este me gusta mucho. Ese es el que te doy yo cuando te... ¿Y eso está en oferta? Está en oferta. ¿Lo podemos transportar? Lo tengo yo siempre. ¿Ese a cuánto está? Ese a 25,80, 25,40 casi. A ver, lo puedo transportar plano o lo puedo transportar de lado porque es hermético con garantía. Recordar siempre que si lo va a llevar el marido o el hijo en la mochila, que lo lleve siempre con la válvula para arriba. Que no lo lleve con la válvula para abajo. Que da igual... Ya, pero una prevención. Claro. Da igual, pero que el mejor lo lleve para arriba porque la válvula, al ser de silicona, si lleva mucha grasa se puede resolver. Sabéis que viene ovalado, otra vez viene en octangular, otra vez viene en redondo. Dependiendo del que ponen de oferta ese mes, pues tenemos uno, tenemos dos. Esto es muy importante porque llevan dos tapas, ¿vale? Tapa para la nevera, tapa para el congelador y tapa para transportar. Y luego la tapa que es igual que la base... ¿O sea, el tapas se puede congelar esto? Sí, la tapa que es igual que la base sirve para el microondas. Lleva unos puntitos de ajuste en la tapa, que lo que permite es que suelte el vapor y cocine perfectamente. Lleva dos agritos abajo para que las ondas circulen alrededor del recipiente y las moléculas por medio de fricción calientan de adentro para afuera. Lo cual quiere decir que no tengo ningún problema a la hora de coger las asas, que no me voy a quemar. Eso es para calentar la comida en el microondas. Es para cocinar. Ahí hago yo las tortillas de patatas. Para la patata, para la tortilla, el pisto, el tomate frito, un flan, un bizcocho... ¿En el microondas? En el microondas. Sí, en el microondas. Todo cocina en el microondas. En el microondas, ¿vale? O sea, ni aceite ni azúcar. ¿Aceite si lo pones con el alimento? Sí, sí, sí. Sí, lo pones con la patata. Yo con la patata le echo dos cucharaditas. Claro, ponen la patata o pones el pescado y le echas un chorrito por encima. O yo, por ejemplo, para hacer el tomate frito, pongo la cebolla y un chorrito de aceite. Entonces, esos cuatro minutos para que la cebolla se poche. Luego abro, pongo el tomate, lo muevo. Si te gusta el azúcar, pones el azúcar. Cada uno a su gusto. Lo mueves diez minutos, lo abres, lo vuelves a mover y otros diez minutos. Así me gusta el tomate. Por la forma que no... Sí, por el agujero, que luego, si haces un pudin, en el agujero puedes poner lechuguita o maonesa o langostino si es de pescado. Sí, sí. ¿Vale? Si es de carne, pues la lechuga la admite perfectamente. Esa salsa de tomate. Sí. Porque si es de carne picada, la salsa de tomate la admite genial. Y si es un bizcocho o una tarta, pues puedes poner lo que quieras en el centro. Ya, ya. Los moldes de silicona son silicona 100%, ¿vale? Lo llevan PVC, lo cual quiere decir que son porosos. Hay que lavarlos siempre y nunca se secan para que el agua llene el poro y cuando ponga la masa no se me pegue. ¿Vale? Lo puedo utilizar en el horno para hacer cualquier tipo de repostería o cualquier tipo de pudin o lo puedo utilizar en el microondas. En el microondas viene muy bien cuando quiero hacer un bizcocho de chocolate o un bizcocho de zanahoria porque no se dora. Y eso no necesita dorarse, lo cual quiere decir que lo puedo poner y en vez de gastar tres cuartos de hora de horno, pues gasto 15 minutos de horno. Vale, que también está de oferta. Y tampoco tenemos folleto porque ha sido oferta de ayer. Ah, pero el bol del arroz individual, que es el pequeñito, ¿no? Lo tengo yo, la quieres. Ah, pues sí, para que lo vea la que no lo conozca, más que nada. La que regalas. Una de mis, una de mis, una de mis, una de mis. También estamos en verano. Pues es un cofrecito para poder llevar lo que queramos en el bolso o la mochila. De cara a los niños, pues un poco de fiambre, un sándwich, una fruta picadita, frutos secos, cereales... Algo que queramos llevar para llevarlo de merienda en la mochila para los diarios. Vale, tenemos muchos cofres, ya los he abierto otras veces. Y este verano el que ha tocado ha sido el de la sandía. Esto está en oferta también, ¿no? ¿Esto en cuanto salía? Lo tenías en el arroz, cariño. Pues no tenías que andar poniendo el cazo para hacer una salada de arroz a lo mejor para... O arroz para acompañar cualquier tipo de pescado. Eso que va al microondas. Sí, a ver, lleva la tapa, que lleva una forma especial. Sí. Lleva una tapita blanca, que siempre hay que ponerla en el lado que la cojo. Acordaros, nunca por el lado que no la puedo coger. Sí. ¿Vale? Que lleva su truquillo. Es para que cuando suba la espuma del arroz salga por ahí, choque aquí dentro, igual va a caer dentro. No se nos derrame por el microondas. Claro. Y si sube mucha, se queda en ese microondas. Pues esta es la falta que he tenido, que la he puesto boca abajo y no la he puesto este. Y se me ha salido toda la... Toda la espuma por el microondas. Y lo uso poco por esto. Pues mira, pues ya sabrán, ¿sabes? ¿Qué lo has hecho? A ver, lo ponemos así, la tapa siempre del lado que la puedo coger. Porque llevo unas asitas aquí, encajo estas asitas, lo cierro y al microondas. ¿Qué pasa? Que si se sale mucha espuma, se va a quedar aquí y va a volver a caer dentro. Claro. Entonces no se nos mancha el microondas. Normalmente, dos enganitos. ¿Os acordáis de los botecitos estos que yo os regalo? Sí, sí. Pues tres botecitos de esos y cinco y medio de agua, ocho minutos en el microondas, tenéis el arroz perfecto. Podéis poner una hojita de laurel, un ajito, un trocito de cebolla o nada. Cada una, lo que le gusta es el arroz blanco. Sale perfecto. El microondas hay que coger el truquillo. A lo mejor yo le pongo ocho minutos y a lo mejor el tuyo son siete o son diez. Eso cada uno. El primer día, depende de cómo nos guste el arroz. Y depende también la cantidad de arroz, hay que echar más agua. Y depende del arroz. Si se es bomba, se está la parra, se eso. A ver, lleva una marca orientativa. Tenemos que llenar de agua hasta aquí porque luego tiene que crecer. Claro, claro. ¿Vale? Entonces la marca es orientativa. Si hacéis los tres enanitos que yo os digo, se queda un poquito con encima. Pero no pasa nada. ¿Vale? Porque yo hago los tres y no pasa nada. ¿Y eso está en oferta a diez euros? Sí. Diez euros. Yo he cogido este lote que son tres cajitas, que es una de Roma, una de Londres y una de París. Me he cogido el lote de congelación, que es este de aquí, y una botella de dos litros de agua que la mía se me había roto, que se me cayó el otro día. Eso es lo que yo he cogido. Este regalo me lo da por hacer la reunión, que es un escurridor. ¿Y el lote cuánto? Y ahora os digo el regalo por la reunión. Pero ese es como el que yo tenía. Yo voy a hablar con ellas. Ese, ¿no? Ese, ¿no? Es el que es para mí. Ese también, esos dos. Ah, muy chulo. Muy bien. Me gusta mucho. La ensaladerita esa es una monada. Me encanta. Y este genial. Ese es que le tengo. Ese le tengo con la tapadera negra. Pues nada, ese es el de aceite de salguna. Ese le tengo. Ese le va a encantar. Mi otra hija también le tiene. Hombre, si quieres el bol del mes pasado, creo que me queda uno. ¿Y cuál es el del mes? Venga. Este es el sorteo especial. A ver a quién le ha tocado. ¿Y ha tocado a quién? Bici. ¡Anda, Bici! ¡Fíjate! Pues a Bici. Bueno, amores. Pues así queda mi porche una vez que ya se ha ido todo el mundo. Son las... ¿Qué hora es? Las mueve y qué? Las diez. Las diez, ¿eh? Hemos empezado a las seis y media más o menos. Son las diez de la noche. Hemos estado un ratito. Hemos hecho la reunión. Después hemos estado charlando. Nos hemos comido la tarta. Y terminó el día de hoy, que para mí ha sido muy, muy agradable. Espero que os haya gustado. Haber visto, pues, otra reunión más de tupper. Y todas las ofertas que ha ido enseñando. Si alguna está interesada en algo, pues podéis poneros en contacto con Petri. Y ella, pues con mucho gusto, se informa de todo. Pues besitos y chao.